Buenas tardes, mi nombre es Yanira Vázquez, vengo del caserío Liseta y a retirar esta silla de ruedas para mi mamá. Ella tiene varices esofágicas, perdió ya la fuerza de las piernas, no caminó. Esta silla de ruedas donada por nuestro presidente, Nicolás Maduro y nuestro gobernador primitivo CD. Muy agradecida por la colaboración y bueno. Y los argumentos para sumar a otros más a nuestro proceso.